¡Hola hermosas! Bienvenidas a un nuevo video. Si eres nueva por aquí, mi nombre es Cristel. Él es mi esposo Rolando. Tengo un niño de 8 años que se llama Max. Y una bebé de 10 meses que viene en su sillita, que más adelante la van a ver. Está dormidita. Sí, viene dormidita. Y vamos para Calvín. Y sí hermosas, pues el día de hoy es viernes. ¿Viernes qué? Viernes 15 de abril. Es Viernes Santo. Y vamos a un pueblito mágico que está aquí mismo en el estado de Aguascalientes que se llama Calvillo. Nunca hemos ido, hace muchísimo tiempo que yo tengo ganas de ir. Y pues hoy mi señor esposo me va a estar complaciendo, llevándonos a conocer Calvillo, a pasar el día en familia. Y pues ustedes nos van a acompañar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy bonito también. Ahí anda mi esposo transmitiendo en vivo a Facebook. Siempre transmite en vivo. Con la princesita. Con sus cabellitos de huachapore. Los que son de Sinaloa entenderán lo que es un huachapore. Y es que saben que Kailani está ahorita en una etapa en su cabello. En el que no la puedo peinar. Porque lo tiene muy corto. Pero ya lo tiene muy largo que se ve griñuda. Se ve despeinada. Pero todavía no se lo puedo agarrar con liguitas. Entonces es un lío la verdad. Para poderla peinar. Porque el otro día, de hecho cuando grabé el último vlog que la iba a llevar al doctor. Le hice un chonguito. Pero no chicas, le quedaba muy apretado. Todavía no es tiempo para poderle agarrar su cabellito. Y como les digo, es un lío. Porque se ve griñudita. Pero no importa, está hermosa mi princesa. Tiene el cabello demasiado lacio y se le para. Entonces es difícil peinarla. Miren qué hermosa la entrada de aquí de la iglesia. Súper antigua se ve. Saben que a mí me encantan todas estas cosas. Porque me pongo a pensar en todas las generaciones. Que han pasado por aquí. Cómo vivían antes. Cómo la hicieron. Y todas esas cosas, chicas. Tachenme de loca. Pero a mí me encanta pensar en todo eso. Me encanta lo antiguo. Me encanta el olor a viejo. Me encanta. Me fascina. Miren, vamos a comprar unas nieves artesanales. Que es como algo típico de aquí de Calvillo. Todas las personas que nos recomendaron venir aquí. Nos dijeron que estas nieves están muy ricas. Y que si vienes a Calvillo tienes que comerlas. Así que vamos a probarlas. ¿Es polvo por favor de todas? Sí, por favor. La que tenga nueces mía. ¿Te puede llevar de tres a vos? No. No. Sí. Bueno, hermosas. Yo no me voy a decir así. Bueno, hermosas. La voy a probar para darles mi veredicto de qué tan rica está esta nieve artesanal. Yo la pedí de guayaba con coco. Está riquísima. Sabe completamente a la fruta natural. Y arriba le ponen una mermelada de guayaba que está bien, bien rica. Se la súper recomiendo. Pura comedera, amigas. Puro comer. Vamos a entrar a la iglesia a la que les estaba mostrando hace ratito. Uh, está cerrada. Ah, no. Por allá está abierto. Vamos a entrar a verla, chicas. Vamos a entrar a verla, chicas. Wow. Está hermosa. Está hermosa. Miren hermosas, les quiero enseñar Estos moñitos que le compré a Kailani Aquí en Calvillo, en uno de los puestecitos Que les mostré Miren Miren qué cosas Tan más hermosas Vean esto Estos dos Venían en pa Si quieres acércalo amor para que lo alcancen A ver si se alcanza a ver Son de dulcecitos La verdad me parecieron súper hermosos Y le compré Un moñito negro sencillo Bueno, moñote grandote Que se vea Soy de las mamás del moño gigante Este es muy sencillo Nada más porque le hacía falta uno negro Y esta coronita preciosa de flores Que hasta me gusta para mí A ver, vamos a medirnosla A ver cómo se nos ve Qué amor, cómo me veo Qué hermosa O también Bueno, es como diadema Para la niña es así como coronita Para ponerse así Pero a mí me queda como una diadema Y listo Esto fue lo que le compré Nada más le compré estas tres cositas Qué hermosísimo Se ve preciosa la sombra con todo esto de las hojitas que hay en el techo Y bueno hermosas, ya nos vamos aquí del centro de Calvillo Vamos a una presa que está también aquí en Calvillo Que se llama Presa Malpaso O Presa, ¿cómo se llama amor? Sí Presa Malpaso, creo Y ahí nos dijeron que había restaurantes Vamos a ir a comer para allá A ver qué tal está A ver qué tal está Porque no sé Y sí hermosas, vámonos A ver qué tal está Ya llegamos a la presa Aquí venimos a comer a un restaurante Les enseño la vista tan hermosa Que hay aquí La verdad es que la cámara no le hace justicia Pero está muy bonito La verdad es que la cámara no le hace Bueno mis hermosas, ya nos vamos para la casa Ya vamos para Aguascalientes Son las 5.50 de la tarde Y la verdad es que sí nos gustó muchísimo el paseíto Cortito y todo Pero bonito ¿Qué te pareció el paseo, Max? Muy bien Y a ti amor ¿Qué te pareció Calvillo? Excelente, está muy bonito Se lo recomiendo Pero mucho Hay lugares muy bonitos aquí en México De verdad que yo siento que no es necesario Ni salir del país para Para tener unos paisajes hermosos Lo tenemos todos Lo tenemos todos Somos muy muy afortunados Hola hermosas, ya es otro día Hoy es sábado ¿Sábado qué amor? 16 16 16 Sábado 16 de abril Y el día de ayer ya no les grabé Porque nos venimos a la casa Y pues la verdad es que ya no hicimos nada Este Ahorita estamos a punto de irnos Porque es la fiesta de mi papá y de Betty Betty es la nuera de Laura Y Laura es la esposa de mi papá O sea ¿Cómo les explico? Bueno, está un poco enredoso Pero así es Y déjenme les enseño el outfit de Cailanita hermosa Que anda bien bonita mi bebé Vean Miren su vestidito como de marinerita Bien hermosa Mi princesa Ay hermosura Y Max también guapísimo Párate amor para que te vean Date una vuelta Volteate eso Muy bien Muy guapo Y la herramienta de Rolando ahí Amenizando la imagen Bonita Y miren hermosas Este es mi outfit Esta blusita Con las mangas súper anchas Con un pantalón de mezclilla Muy sencillo Y me puse estos Originalmente pensaba ponerme unos súper tacones altísimos Pero la verdad es que con los niños Yo en este momento de mi vida No puedo hacer eso No puedo ponerme tacones Porque la verdad No rindo No rindo igual que andando cómoda Así que por esta ocasión O por lo menos en unos añitos más Va a tener Me va a tocar andar cómoda Voy a tratar de grabarles hermosas lo más que pueda Pero no les prometo nada Porque la verdad es que mi papá no es muy muy amante de la cámara Y no quiero que se sienta incómodo Entonces voy a tratar de grabarles lo más que pueda ¡Suscríbete al canal! 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 nuevos suscriptores bienvenidos a nuestro canal y espero que les gusten nuestros vídeos si es así regálenos un like o un comentario porque la verdad pues eso nos motiva a seguir grabando y bueno mis hermosas las quiero mucho les mando un enorme beso un enorme abrazo y que dios las bendiga